Y en más información, el gobernador del estado de Veracruz recorre afectaciones en diversos municipios, es el caso de Álamo de Mapache. Que hagamos un reconocimiento como se lo merece a nuestro ejército mexicano que ha estado pendiente de todo lo que aquí se requiere. Muchas gracias general. 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 Gracias. 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 Carolina Ocampo, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.